Para que pongamos, la gente ponga sus quejas y podamos hablar más abiertamente, también le creo agradecer al señor alcalde por todo este apoyo y a la administración y al consejo municipal. Perfecto. Ustedes me permitirían, yo sé que estamos en algo de la parte seria, ¿verdad? ¿A quién se le ocurrió el café montaña darle a ver toda esa máquina? Ay, Dios mío. Dios mío, ¿verdad? Montaña. Ay, Dios. ¿No está cruzadito? No, no, no. Ocho tejillas nada más. ¿Qué? Ocho tejillas. ¿De qué? Si el café montaña cobra nada por el café. No, y salados. ¿Por qué no se ponen vivos? Oiga, ellos son de la municipalidad. Le van a pedir licencias para hacer eso. Entonces, ¿y el quinientas? ¿Y el quinientas? Ay, Dios mío. Se lo voy a regalar por esto. Víctor, mientras hacen chorizo, cuéntenos, Víctor, que es un amigo de años. Compartimos lo que fue el grano de oro hace muchos años. Trabajamos juntos. Cuéntenos esta iniciativa, de verdad. Yo lo felicito mucho. Bueno, y primero que nada agradecerle a un programa como Sin Complejos, que es un programa que se acerca siempre hacia los vecinos y hacia los habitantes en las distintas actividades que han hecho. Han sido grandes jerarcas ayudándonos a nosotros en programas con el Comité Cantonal de Deportes. Pero esta iniciativa se trata de trasladar el Consejo Municipal, acercarnos a los y las vecinas de la ciudad de San José para poder compartir espacios donde ustedes sientan realmente que son parte de nuestro gobierno local. Qué bueno. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Y mañana vamos...